Acabamos de realizar una cirugía de cadera, una artroplastia de cadera, en concreto una artroplastia de cadera de superficie, que es un tipo de prótesis en la cual conservamos la mayor cantidad posible de huesos del paciente, porque suelen ser indicadas en pacientes jóvenes que tengan una esperanza de vida larga y que posiblemente esa prótesis no le dure toda la vida y haya que cambiarla. Esta prótesis es una prótesis específica para este tipo de pacientes, pero tiene quirúrgicamente una peculiaridad y es que hay que ser muy precisos a la hora de colocarla, ya que digamos que solamente tiene una posibilidad para colocarla de forma correcta. Esto se hace habitualmente con un instrumental específico de la prótesis, pero en los últimos años con la aparición de las impresiones 3D podemos realizar una reconstrucción en tres dimensiones de su cadera y sobre esa reconstrucción en tres dimensiones de su cadera podemos amoldar una plantilla que después nos va a guiar para colocar la prótesis en la situación que nosotros deseamos. El tamaño de la prótesis es un tamaño muy pequeñito, no necesitamos cortar el cuello del fémur, mantenemos la anatomía del paciente y son pacientes jóvenes, activos, que hacen deporte y esto les supone que si hubiese que hacer un recambio dentro de 15 o 20 años, que es la duración media de esta prótesis como una prótesis convencional, pues tendríamos que quitar muy poquito hueso, nos facilita la revisión entre los factores. Esto tiene varias ventajas, fundamentalmente para el paciente que el tiempo de exposición quirúrgica es menor, si la cirugía dura menos pues hay menos posibilidades de que se complique y después la exactitud a la hora de poner los componentes. Mientras mejor estén puestos los componentes, mientras mejor estén orientados, la prótesis va a funcionar mejor, se va a desgastar menos y en teoría va a durar más. Por lo tanto, con estas plantillas que nosotros realizamos una vez que tenemos el modelo 3D impreso, nos ayuda a mejorar nuestros resultados con este tipo de prótesis en pacientes jóvenes y activos. Y los primeros pacientes en aprovechar este tipo de, digamos, de instrumental o de plantilla son los pacientes que estamos operando aquí en Quirón Salud de prótesis de superficie de carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!